este vídeo que traigo nos va a servir para varias cosas este vídeo nos va a servir para sacar el firmware de nuestro equipo para sacar el email de nuestro equipo para saber que android trae nuestro equipo y más ok también si trae pin o patrón olvidado o alguna inclinación nos va a servir para poderle hacer lectura a nuestros equipos galaxy ok también nos va a servir si nuestro equipo tiene rota la pantalla o no se mira nada y no trae etiquetas no trae modelo no trae nada y nosotros queremos saber qué equipo es o queremos sacar información de ese equipo también nos va a servir para eso ok así que sin más que decir empecemos bueno aquí como están viendo tengo uno dos tres equipos al azar estos equipos traen pin o patrón traen patrón no me lo sé y vamos a ver si la herramienta les puede hacer una lectura cuando traen pin o patrón olvidado o pantalla crackeada y más ok vamos a hacerlo rápidamente vamos a empezar con este vamos a aprenderlo pues ahí como están viendo tiene patrón olvidado ok entonces vamos a ver si es una lectura o no le hace la lectura a nuestro equipo lo vamos a hacer rápidamente para sacar información para saber qué equipo es esto nos sirve en caso de que no tengamos nada de conocimiento no trae etiquetas y más y queremos saber el firmware queremos saber el modelo o queremos saber el email o más pues este vídeo es para eso ok bueno vamos a empezar rápidamente vamos a conectarlo esta herramienta la encuentras en mi blog completamente gratis o free es la versión la b 56 la acabo de subir uno de mis vídeos anteriores también uno de mis vídeos anteriores hago estos pasos pero con unas tabletas galaxy así que si lo quieres ver te invito a que lo veas lo a buscar aquí abajo ok entonces qué vamos a hacer aquí muy bien ya lo conectamos le vamos a dar aquí donde dice samsung luego nos vamos a ir aquí samsung reboot a modo dm dm es modo descarga le vamos a dar ahí ok ahí nos va a mandar el equipo a modo descarga y nos va a hacer una lectura de nuestro equipo vamos a darle aquí no importa que traiga pin o patrón o lo que traiga ok ahí como están viendo ya me hizo la lectura aquí me dice que trae android 12 como están viendo aquí me da el modelo del equipo nosotros teniendo el modelo de de nuestro equipo podemos copiarlo y pegarlo en google y de esa manera sabemos qué equipo es aunque vamos a dar un ejemplo vamos a hacer vamos a rápidamente a ver qué equipo es sólo para que vean lo vamos a poner ahí vamos a poner así como yo le puse así como lo estoy poniendo yo ok me sale que es un galaxy a 13 5g galaxy a 13 de 5g si tenemos un samsung a 13 5g así de fácil y sencillo hemos sacado la información aquí nos da más información aquí está la compañía puede ser de de t-mobile o metro pc aquí dice que es de t-mobile como están viendo ok aquí tenemos el email podemos checarlo en alguna página para ver si está limpio o tiene reporte en caso de que nuestro equipo tenga quebrar la pantalla y queremos invertirle y queremos ponerle una nueva pantalla pues antes de invertirle le damos una lectura con esta herramienta checamos el email que esté limpio que no esté reportado porque está reportado pues para qué le vamos a invertir es para eso ok así va a ser rápido y sencillo bueno vamos a pasar rápidamente a otro equipo este este vídeo también nos va a servir en caso de que no les sirvan los botones ya sea volumen abajo o volumen arriba y queremos ponerlo en modo descarga y no podemos o en caso de que también tu equipo entre a modo descarga y no te sirva el volumen menos o volumen más y no puedes ir de modo descarga pues esta herramienta te saca de modo descarga también ok ahí como vieron ahora le voy a dar aquí como también no me lo mandó modo descarga pero me hizo la lectura ahora le voy a dar aquí a ver si me hace algo podemos probar aquí o podemos probar aquí no pasa nada y como están viendo no no me hizo la lectura ni nada pero como vieron aquí si algunos equipos te lo van a mandar a modo descarga este no me lo mandó pero me hizo la lectura que es lo que ocupábamos nosotros ok pero no lo mandó a él voy a hacer otro intento a ver si lo logra mandar o no lo logra mandar a modo descarga me hace la lectura me guarda el archivo aquí sé que me hizo una lectura y me guardó el archivo ok y como están viendo pues no me lo mandó me descarga pero hicimos una lectura bueno vamos a pasar rápidamente a otro equipo porque no quiero que salga muy largo el vídeo vamos a quitar este vamos ahora el que sigue sería este otro equipo bloqueado rápidamente vamos a dar aquí aunque como están viendo dice que trae el android 12 aquí me da el modelo igual lo copiamos vamos a ver cuál me sale aunque me sale que es un galaxy a 22 y aquí me el modelo la la cia 22 así de fácil tenemos información vamos a ver aunque como también me da la información no me lo está mandando a modo descarga pero el vídeo se trata de sacar la información algunos equipos y tengo de manera muy descarga pero en este caso no me lo está mandando muy descarga porque están bloqueados si no si tu equipo no tuviera bloqueado si te lo mandamos descarga ok pero con esto nosotros ya podemos de muchas cosas podemos recuperar un equipo de hombre de un brickeo podemos flashear lo podemos buscar el finger podemos degradar lo podemos hacer muchas cosas porque aquí te da toda la información así de fácil rápido y sencillo hasta la compañía que lleva y tú le puedes meter la misma compañía no puedes actualizar o degradar pero eso ya serán otros vídeos ok entonces vamos a probar el uno más el otro ya para acabar para que no salga muy largo el vídeo sigue este ok ok vamos a darle aquí como también este equipo vamos a darle otra vez me dio error ahí está ya me dio la información este equipo se puso roñoso como están viendo este sí no me está dando la android lo que pasa que éste maneja un procesador diferente a los otros equipos pero aquí me da el modelo vamos a ver cuál es rápidamente otro ya podemos buscar el firmware podemos hacer muchas cosas teniendo información de nuestro equipo dice que es un galaxy a 11 y aquí está el modelo es un galaxy a 11 estos equipos manejan procesadores cualcom o vecinos y pues la herramienta es especialmente para trabajar equipos comprobador mtk o mediatek aunque en caso de que tu equipo tenga pina y patrón no te quiere hacer lectura o etcétera va a hacer esto que te voy a decir lo vamos a lo voy a lo voy a apagar pues ha presionado volumen abajo y volumen arriba vamos a ser rápido vamos a aprenderlo en cuanto en cuanto nos detecte aquí el puerto muy importante la vamos a rápidamente aquí ok vamos a ver si funciona quiero que estén atentos ahí rápidamente le damos de hecho aquí el control se no me aparece y lo voy a lo voy a utilizar también rápidamente a veces alcanzó a que tenga todos los permisos y que les pareció ya lo mandamos a modo descarga vieron que lo que hice también en los otros equipos podemos hacer lo mismo de esa manera lo metemos modo forzado a modo descarga como vieron lo apague lo prendí en cuanto me detectó el puerto lo instale rápidamente y luego le di aquí ok entonces va a funcionar si tu equipo no te deja mandarlo a modo descarga o etcétera con esto lo vas a poner a modo descarga ahora si lo vamos a dar aquí y chequen lo que va a hacer me hace otra lectura y saca el equipo de modo descarga ok así de fácil rápido y sencillo bueno ya no más voy a esperar que inicie pero yo aquí voy a acabar el vídeo aquí me voy a despedir sigan apoyando el canal suscribiéndose dejando comentarios regalándome like eso me motiva a mí para seguir trayendo más este tipo de contenido y también pueden hacer pedidos de vídeos y yo también se los estaré haciendo entre más publicación tenga un vídeo de pedidos ese vídeo que tenga más publicaciones de pedido es el vídeo que voy a sacar o que voy a estar lanzando por pedido de ustedes ok bueno aquí yo me estoy despidiendo aquí estoy acabando el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y